López Obrador y su plan B aprobado sin trampas de vida eterna. Así dicen, así dicen trampas. Notición, el Senado Mexicano ha aprobado el plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro presidentisísimo. Y no, no hablamos de un plan para que los políticos aprendan a decir la verdad o a no robar. Ya eso sería pedir demasiado. En esta ocasión, el proyecto fue avalado por 72 votos a favor y 50 en contra, sin ninguna abstención. Parece que la emoción de las votaciones ha superado a la polémica cláusula de la vida eterna, que permitiría la transferencia de votos a una coalición. Vaya, se nos fue el chance de elegir políticos eternos, qué lástima. La discusión sobre este punto generó una demora en la aprobación, que el oficialísimo esperaba sacarlo el pasado diciembre y apenas lo ha logrado este miércoles. Ahora el árbitro electoral, el INE, se prepara para los comicios en dos estados de la república, Coahuila y Estado de México. Y dentro de un año y medio, para las elecciones presidenciales. Aunque algunos consejeros incluso habían señalado que tal medida podría poner en riesgo el proceso electoral en general. Entre los senadores del PAN, Lili Tellez acusó a senadores de Morena de haber vendido la patria a cambio de algunas bolsas con dinero. Y estas fueron las palabras de la senadora del PAN. Lo que propone el gobierno es la destrucción del INE porque López Obrador va a meter mano para hacer trampa en las próximas elecciones. Gran parte de los opositores señalaron que impugnarán el plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Será que el plan B termine convirtiéndose en plan C o plan D? Lo único seguro es que seguirá habiendo muchas discusiones y polémicas en torno a la reforma electoral de López Obrador, nuestro presidentititísimo y honorable. Porque como bien dijo la senadora del PRI, Claudia Ruiz Maciú, las reformas electorales se construyen con pluralidad y no desde y para el poder. Y pues los opositores actualmente están temblando de miedo y ¿cómo no? Pues según la Auditoría Superior de la Federación ya se robaron 12.500 millones de pesos en la actual administración. Pero en fin, aquí no tenemos posición, no somos ni de acá ni de allá, ni de allá. Nada más comentamos el lado chistoso de las noticias, te doy, te actualizo de todo lo que rápidamente lo que está pasando. Y eres tú quien juzga esta información. ¿Pero quién va a ser el ganador? ¿Será que López Obrador, nuestro presidentísimo, podrá poner en marcha la reforma electoral como él quiere? ¿O será la oposición quien logre detenerlo? Y es que, como decía mi abuela, aún hay esperanza mientras hay abogados. Bueno, no sé si mi abuela decía exactamente eso, pero pues es lo que quiero creer. Dime la realidad aquí en los comentarios sobre tu opinión y sígueme para más noticias rápidas. También accesa mi página web, luigi.com. Sí, me alcanzó el tiempo.